¿Cómo están hermanos, amigos? Quiero enviarles un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Quería hacer un video que no es muy habitual de mis redes sociales o de mi canal de YouTube, pero quería contarles una experiencia de lo que me ha pasado con mis redes sociales, en este caso con mi página de Facebook. Me llegó un mensaje a mi WhatsApp pidiéndome que me iban a dar publicidad o anuncios de algunos negocios en una supuesta empresa donde me pedían, querían ser administrador de la página y me querían pagar 2.000 dólares aproximadamente por semana. Me pidieron también algunos datos, inclusive para entrar al método de pago que ellos supuestamente me iban a hacer. Yo caí en su juego, le seguí todos los pasos, le di todos los datos y lamentablemente me quitaron la página porque inclusive ellos con capturas de pantalla yo les capturaba la pantalla de lo que hacía y les enviaba y ellos me guiaban. Hasta que resulté que más tarde estaba yo sin propiedad de la página, me quitaron la administración de la página. He comenzado en ese momento a buscar información en YouTube, buscando tutoriales, muchos, muchos de los procedimientos he hecho y no podía. Hasta que el día de hoy encontré una información que les voy a dejar el link en la descripción del video y no me van a creer tal vez pero en 5 o 6 minutos me regresaron a la administración de mi página completa tal y como lo había dejado. Usted tiene que revisar simplemente algunos temas de lo que es de los países, donde supuestamente está su página y que esté pues abierta para todos los países. Ese ha sido todo el tema y quería compartir con ustedes esa experiencia y puedan solucionar el tema de sus páginas. Y vamos a ver el video. Bien, y como ustedes ya pueden ver, este es el link de lo que yo les estaba hablando. Este es precisamente, dice facebook.com slash help, lo que ustedes están viendo acá. Y este link lo voy a dejar en la descripción del video. De verdad que, bueno, aquí no me aparece ya porque cuando yo estaba en el problema de que me habían pues hackeado la página, aquí aparecía la página a la cual no tengo acceso. Entonces, tú pones el, seleccionas y ahí te aparece justamente la página en la que lo has perdido. Justamente te aparece ahí la página, pues tú lo seleccionas y ahí simplemente eso es lo que tienes que hacer. Y luego le das este enviar y si por alguno dicen que también les aparece ahí donde un casillero donde puedan este agregar cuál fue el motivo, cómo sucedieron las cosas. Y simplemente pues tú ahí agregas y envías nada más. Pones el botón enviar. A mí como te repito ya no me sale porque ya yo recupere mi página. Esta es la página en la que yo tenía el problema. Esta es una página cristiana. Muchos de mis seguidores en el Facebook ya saben y también los que están suscritos a mi canal saben que yo hago música cristiana con mis hermanos que es un grupo familiar de música cristiana. Y precisamente pues esta página nos habían o me habían hackeado con esa mentira, como te digo. Mira, es una página que tiene 31.900 seguidores. Está creciendo muy bien, muy bonito y obviamente pues vieron eso seguramente y pues ya saben los ladrones buscándolo fácil, ¿no? Eso fue el motivo que me quitaron esta página y lo he recuperado ya. Imagínate que no demoré mucho, hice todo lo que me pide ahí en el Facebook, perdón, en el link y lo envié y apenas era pues pasando cinco minutos. No me esperé ni un día ni dos días, cinco minutos y me llegó un mensaje diciéndome que ya estoy otra vez como administrador y como propietario de la página. Así que de verdad que te da mucha alegría porque imagínate el trabajo que tú realizas para que tu página crezca, sobre todo que llegues a 10.000 seguidores que es lo que te vive de Facebook, fue un gran trabajo, ¿no? Y para que empieces desde cero pues te choca un poco. Pero lo recuperé con ese link que te estoy ofreciendo ahí y para que tú también ingreses si es que tienes este mismo problema y verás pues como rapidísimo. Y si te va a demorar, no lo sé, pero en mi caso y otras personas también que me han comentado, también dicen que muy rápido. Inclusive algunos pues ha demorado, dicen unas cinco horas, pero el hecho es que les han solucionado el problema, ¿no? En cambio a mí, bueno, gracias a Dios, solamente en cinco o seis minutos creo que me demoró. Inclusive yo tengo las capturas y todo lo que he hecho porque he hecho un gran procedimiento. He estado haciendo varias cosas, viendo videos en YouTube, cómo lo puedo hacer. Y la verdad que ninguno me funcionaba. Y ya cuando estaba por darme de rendido, ¿cómo será? Encuentro ese link y lo hago. Y eso fue lo que me recibieron rápidamente, solucionaron el tema y ahora pues ya estoy con mi página otra vez. Así que te animo a que te metas en ese link y hagas lo que te dicen ahí las indicaciones y verás que te van a solucionar. Y si te solucionan pues espero que por ahí me dejes un comentario en el video. Y por supuesto si te ha servido en algo te puedes suscribir porque es, como te digo, es música cristiana lo que veo en mi canal también, música cristiana. Y si en algo te puedo ayudar con este video déjame tu like o también compártelo a tus amigos para que si tienen este problema pues puedan solucionar. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.